Una hechiclera saqueó su fortuna Él se ahogó en el mar de la noche Son genios de la oración Negándolo todo Con sus voces desfiguradas Los reflejos son siempre los mismos pero no las caras La pelea en la calle que arde y te marca donde está tu batalla A aquel lado de la barricada A aquel lado está tu batalla Es momento de luchar De rebelarse contra todo No te dejes atrapar No, no, no Nos hicieron soñar con un mundo mejor Sus rostros delatan excesos De tu ser que tienen razón En sus atalayas De poder Su tiempo de destrucción puede ser mi creación Mi tiempo de sumisión Ahora elige la patada y no el silencio La patada y no el silencio Ahora rabia y sin piedad Es momento de luchar De rebelarse contra todo No te dejes atrapar No, 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 no No podrán Deshacernos en el lodo Sus mordazas caerán Tus miserias Vomitadas desde la pantalla Golpean nuestra boca La mantienen callada Y las protestas aplastadas Sin respirar ya no se aguanta No, 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 no Es momento de luchar De rebelarse contra todo No te dejes atrapar No, no, no No podrán Deshacernos en el lodo Sus mordazas caerán O oh 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 ohβα Oh 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh